Y así andamos viejo Andamos al mil por millón, decía un viejón en la madrugada Compita no aguanto lo a gusto, ahorita ni el sueño me baja la viada Porque ando bien loco y bien amanecido, me alegro y me entono con buenos corridos Muy bueno estaba el ambiente, las plebes bailaban en una pala Por los radios murmuraban, los puertos al cien todos reportaban Había alegría y muy buena armonía, la noche llegaba y amanecía El hielo no se ocupaba para las tecates, para las bucanas El frío era exagerado y solo con fogata al bien se disipaban Habían mujeres al por mayor, rolaba el perico de lo mejor Y arriba el ancho viejo Era una narco fiesta, todo muy privado y pocos invitados En un rancho chacaloso, allá por la sierra cerca de la frontera Pues era el cumpleaños de un viejón que es gente nueva Había gente del gobierno, bestiandes civiles y desarmados Perímetros a la redonda, estaban los puntos muy bien ubicados Hasta un presidente allí se encontraba Y con el viejón seguido brindaba Se miraba al festejado, muy bien relajado y bestia de negro Portaba una super del once, en oro bañada, bien adiamantada Cherokee del año, muy bien equipada Aleguas Lucía, que era brindada Les voy a dar una pista para que se ubiquen a quien me refiero Tres números portan su clave, empieza con cero y termina con cero Si sumas el uno, con el uno te daré ese número que ve en el medio ¡Guanpanero!